Hola a todas y a todos, soy Dani Campos, respondiendo a una nueva pregunta del curso de guión, a un alumno del curso de guión Pegamento en la Butaca, curso de guión online que sabes que puedes encontrar de forma gratuita aquí en este canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Bien, pregunta Alfonso, o más que pregunta, hace una petición para que yo le haga una lista de libros que a mi juicio son interesantes para convertirse en un buen guionista. Bien, debo decirte antes de nada, Alfonso, que yo no creo demasiado en los libros, por lo menos no creo demasiado en seguir ningún libro de forma dogmática, de una forma totalmente fiel para convertirte en un guionista. Yo creo que los libros, cada uno, tanto los libros de guión como los libros de cine en general son distintos, yo creo que todos te pueden aportar algo, pero no he encontrado ningún libro que realmente lo leas y digas, ya sé lo que hay que hacer, ya sé cómo se escribió un guión, me voy a poner a ello. Una vez dicho eso, también te diré que los libros son una parte de lo que yo creo que debe ser tu formación como guionista, porque lo más importante es que obtengas información de distintas fuentes, evidentemente. La más importante va a ser ver cine, ver mucho cine, analizar películas, también leer guiones de todo tipo, guiones buenos, malos, regulares, y bueno, también más que leer de una forma académica y empollarte los libros, sí tenerlos por ahí de consulta e intentar tener una especie de ayuda, de guía en momentos de duda. Entonces, una vez dicho todo esto, como digo, voy a decirte lo que yo he encontrado, lo que yo creo que puede ser más interesante para ti, porque ha sido también lo más interesante para mí, ¿de acuerdo? Para empezar, te voy a hablar de uno que todo el mundo me pregunta, pero que yo creo que no es el más interesante a la hora de entender cómo se escribe una historia para el cine, porque es un libro que se escribió hace 2.500 años, que es la Poética de Aristóteles. Como saben, la Poética de Aristóteles, bueno, fue lo que se cree que es el primer ensayo sobre narrativa que se escribió, que se sepa, ¿vale? Entonces, bueno, pues no se puede decir que sea un libro muy pedagógico a nivel de cómo se escribe una historia para el cine, evidentemente, porque hace 2.500 años, como te puedes imaginar, no se estaba pensando en esos términos, no se estudia el cine, para empezar. Pero sí es un documento que yo creo que es interesante para que entiendas un poco las bases originarias de cómo se entendía la construcción de una historia para que llegara a un público, ¿no? Y para que la historia perdurara en el tiempo. Entonces, yo creo que no va a ser un libro de muchísima ayuda para ti a la hora de escribir historias, de una forma práctica, pero bueno, como curiosidad, como conocer un poco ese primer documento que escribió Aristóteles, yo creo que puede ser interesante. El siguiente libro que te quiero recomendar es el de Robert McKee, el guión, que es un clásico, seguramente ya habrás oído hablar de él, y si no, oirás pronto, si te dedicas a esto del guión, pero bueno, en cualquier caso ya te lo comento yo. Me gusta porque es un libro que es bastante completo, habla de todo lo que tienes que saber como guionista para construir un guión, a nivel de estructura, a nivel de personajes, a nivel de diálogos, y lo mejor que tiene, para mí, la mayor virtud que tiene, es que no es un libro demasiado academicista como son otros del mismo estilo, ¿no? Yo creo que para explicar cómo se escribe una historia para el cine, no hay que ser demasiado complejo, ni entrar de una forma demasiado sofisticada en la nomenclatura de las cosas, yo creo que se puede hablar de una forma más o menos llana, y no por eso dejar de ser riguroso ni preciso. Yo creo que Robert McKee lo consigue en gran medida, tiene su nivel de academicismo, evidentemente, pero no es un problema, desde luego, como sí es en otros libros, como por ejemplo el de Viaje del Héroe, de Bogler, ¿no? Que yo creo que está en la línea de Robert McKee, pero bajo mi punto de vista yo creo que pega un poco de eso, ¿no? De academicista. Otro guión, otro libro, perdón, que para mí es muy interesante, es el de Linda Seger, Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Yo no sé por qué este libro está casi más recomendado para aquella gente que ya tiene la primera versión del guión, para hacer una mejor, una segunda versión, y ya lo lleva en el título, ¿no? Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Yo creo que es un libro que hay que leerse antes de escribir, incluso en la primera versión, yo creo que si no lo conoces y no has escrito ningún guión antes, es bueno que lo leas, porque yo creo que te va a dar unas indicaciones muy buenas para escribir tu primera versión. Es decir, no te esperes a tener una primera versión de tu guión para leértelo, porque yo creo que ya, tal y como está, te va a ayudar bastante. Luego te voy a hablar de otros dos libros que yo creo que son interesantes por el concepto que tienen, ¿vale? El primero es el de las 36 situaciones dramáticas, ¿vale? The 36 Dramatic Situations. Está en inglés solamente, de George Polty. No he encontrado una versión en español. El libro es un poco árido, no es de una lectura divertida ni fácil tampoco, pero en cualquier caso es interesante porque contempla realmente lo que para Polty son las 36 situaciones dramáticas que existen y no existen más, según él. Hay otros autores que la reducen a 12 o 15 y hay otros autores que seguramente tienen más. Pero a mí este me parece interesante porque realmente te das cuenta de que conociendo esas situaciones dramáticas se pueden extrapolar a cientos de historias y conocer la naturaleza de los conflictos a nivel básico, a nivel genuino. Yo creo que es muy interesante a la hora de escribir tus historias también, ¿vale? Pero ya te digo que está solamente en inglés. Espero que tenga un buen nivel de inglés y que le puedas sacar provecho a este libro. Algo parecido pasa con otro libro que te quiero comentar que es el de 101 hábitos de escritores de guión de éxito, ¿vale? ¿Por qué te cuento sobre este libro? Este libro no te va a comentar y creo que está solamente también en inglés. Yo lo encontré en su momento en inglés, no he seguido buscándolo, no sé si hay una versión en español, pero bueno, en cualquier caso es de fácil lectura también, a poco que domine el inglés, no vas a tener mucho problema. ¿Por qué te hablo de este libro? Porque este libro como tal no te va a contar cómo se escribe una historia, pero tan importante para ser guionista, tan importante es saber cómo se escribe una historia como saber aquellas cosas a nivel de hábitos de tu vida como profesional, incluso personal, que te pueden ayudar a convertirte en un guionista profesional. No sé si estarás conmigo, espero que sí, en que cuando alguien quiera hacer un cambio realmente significativo en su vida, no tiene que limitarse a leer un libro buenísimo o a tener una especie de epifanía, de revelación en su vida que le dice que ya quiere contar historias para el cine o tiene que hacer un curso magnífico donde hay un profesor buenísimo que te enseña algo muy importante, lo que realmente va a hacer un cambio importante en tu vida y no solamente a la hora de escribir guiones, que también, sino en cualquier otra faceta de tu vida, es que seas capaz de construir hábitos sólidos en tu vida que te hagan tener una continuidad en aquello que quieras mejorar. En este caso, en la escritura de guion. Bien, pues este libro lo que hace es hablar de aquellos hábitos que tienen los escritores de éxito, muchos escritores de éxito en la industria americana. Y eso quiere decir que unos escriben de día, otros escriben de noche, otros escriben antes de hacer deporte y otros escriben después, otros toman café, otros no pueden comer nada antes de escribir. En cualquier caso, te sirve para que tú te conozcas un poquito a ti mismo y que sepas exactamente qué es lo que te va a ayudar a convertirte en guionista y en tener esos hábitos que realmente es lo que te van a hacer escribir de una forma a diario. ¿Vale? Porque si hay una cosa que, porque como te he dicho antes, todos los guionistas tienen sus hábitos y todos difieren unos de otros. Unos escriben de una manera, otros escriben de otra. En cualquier caso, lo que todos tienen en común es que todos escriben más o menos a diario. Más o menos, por no decirte a diario. Y para terminar, quiero hablarte de un libro que para mí es especial. No te estoy diciendo que sea el mejor porque no sé si existe el mejor libro de guion, pero sí para mí ha sido muy especial por lo que ha sido mi carrera y por lo que ha sido mi formación, que es The Tools of Screenwriting, las herramientas de la escritura de guion. Tampoco existe en español, eso ya te lo digo. Está escrito por David Howard, que fue un maestro mío, en mi formación como consultor de guion. Y para mí ha sido especial porque, digamos, mi forma de entender la escritura de guion y mi forma de entender la consultoría de guion y de lo que yo más hablo cuando estoy hablando con un guionista, con un productor, cuando estoy haciendo consultoría de guion, es de él, de lo que pone en este libro. Bien, Alfonso, pues esta ha sido la recomendación que me pedías en la lista de libros que para mí han sido interesantes. Yo espero que para ti también lo sean, que te ayude a convertirte en un buen guionista. Como te digo, no hay ningún libro que te vaya a convertir en guionista, pero sí algunos que te pueden hacer entender un poquito mejor en qué consiste esto de escribir para el cine. Si me lo permites, para terminar ya este vídeo, voy a recomendar también un último libro que es el mío, que es La escritura de guion en mil tweets. Es un libro que recopila todos los tweets que a modo de consejo emito desde mi canal de consultoría de guion que es arroba consult guion bajo guion como pone aquí y bueno, recopila todos esos consejos que mando de menos de 140 caracteres. Habla de todo lo que yo creo que es interesante a la hora de abarcar el mundo de la escritura de guion, como es la estructura, consejos sobre el oficio de escribir guion, los personajes, los diálogos, la motivación. Bueno, no te voy a decir si es un libro bueno o malo, eso es una cosa que te has que decir tú, como está diciendo la gente que lo lee, hay gente que le gusta más o la gente que le gusta menos, supongo, pero bueno, en cualquier caso las críticas en Amazon que es donde se puede adquirir están siendo bastante, bastante buenas. Así que nada, sigue preguntando por favor, muchas gracias por seguir el curso, si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para poder recibir el resto de las lecciones de forma gratuita cada semana y para poder preguntarme todas las dudas que consideres. Muchísimas gracias y hasta el siguiente.